Estamos nuevamente en una transmisión aquí con nuestra compañera Tony Salmerón y yo pues su servidora Jacqueline Vázquez en el programa Un Cuarto de Sal y Más pero hoy pues no es Un Cuarto de Sal y Más, es Sal y Jack porque Masté anda de vacaciones y desde aquí le enviamos un cordial saludo Masté, donde quiera que estés, te enviamos un cordial saludo y pues te extrañamos y que la pase bien, que se siga divirtiendo pero hoy ya aquí tenemos una extraordinaria invitada que nos va a enseñar cómo se puede hablar en público cómo se puede quitar el temor de hablar ante las cámaras ella es Gina López, capacitadora a través de online ¿Qué tal Gina? ¿Cómo estás? Muy contenta de estar con ustedes, también tengo un programa de radio y yo siempre tengo invitadas y yo las entrevisto y ahora me toca ser entrevistada así que me encanta la idea Te encanta la idea, precisamente cuando te oí en tu programa de radio me gustó el concepto que estás manejando pero además tú tienes una especialización y les voy a comentar todo el historial de Gina ella es licenciada en ciencias de la comunicación está certificada ante conocer que es una empresa especializada es un organismo a nivel nacional que certifica las competencias de las personas es decir, tú no estudiaste tal vez para impartir cursos no tienes un título como facilitador de cursos pero tienes que demostrar que eres una persona con las habilidades para poder hacerlo, que eres competente no solo porque tus alumnos te digan que lo hiciste muy bien sino porque en realidad sigues todo el procedimiento y las técnicas que hay para eso Bueno, ella es certificada en esta especialidad como una persona competente para impartir y para diseñar cursos de capacitación cuenta con una certificación por la Escuela Europea de Fundadores para el Diseño e Impartición de Formación en Línea y también, bueno, tiene un reconocimiento del más alto que otorga Touch Master Internacional por sus logros en Comunicación y Liderazgo Bueno, y si le digo aquí, tiene una larga lista de reconocimientos y porque Gina, pues además yo la conocí hace mucho tiempo muy pequeñita cuando daba sus primeros pininos como maestra de ceremonias Ay, qué miedo sentía yo justo ayer estaba haciendo memoria y le decía a mis alumnos estoy impartiendo ahora un curso online un curso intensivo a través de WhatsApp y yo les decía a ellos que pensaran en cuál es su mayor temor al hablar en público en esas épocas que tú cuentas yo tenía 17 años y yo soñaba que abría la boca y que la voz no salía Sí, a mí me pasó así pero sin embargo no ya bien propia, derechita y yo digo, no, esta niña nació para eso no tenía, yo no le veía ni que le tembrara la voz Déjame decirte que un día ese sueño se hizo realidad o esa pesadilla y me quedé sin voz y no pasó nada y ese no fue mi peor error cometí muchos, muchos errores pero me di la oportunidad de hacerlo una y otra y otra y otra vez y es lo que sucede la práctica hace al maestro y si tenemos una guía adecuada si nos preparamos, si nos capacitamos y si decidimos poner en práctica pues ese camino al éxito va a ser no más rápido pero tal vez más efectivo Más efectivo así es y tú tienes tu empresa que también das impartición de este tipo de experiencias habilidades para ir desarrollando ¿Cómo es? ¿En qué consiste? Cuéntanos a nuestro auditorio que está atento Fíjate que en los últimos años nos dediqué a la impartición de cursos presenciales y es muchísima energía sobre todo si estoy enseñando a hablar en público yo no me puedo equivocar y todo el tiempo tengo que ser alegre y tengo que ser enérgica y ser dinámica y eso es muy cansado entonces se me ocurrió emprender en la formación online y dije, no, pues mejor los cursos pero como no me gustan las cosas mal hechas yo no voy a vender un curso que lo doy en lo presencial y les pido que lo videograben y eso lo subo a una plataforma tuve que certificarme tuve que aprender cuáles son las técnicas de neuroeducación que garantizan que el aprendizaje en línea de verdad funcione y yo me certifique con una metodología que es la que estoy implementando ahora en mis talleres y estoy en un camino de aprendizaje que inicié hace un año hace un año lancé mi primera masterclass que fue el ABC para ser maestro de ceremonias sí, yo me acuerdo que me lo mandaste siempre digo que voy a ir y nunca fui pero bueno, creo que todavía tengo la oportunidad de ir y conocer el trabajo de Gina que la verdad me encanta su desenvolvimiento su faceta como capacitadora ¿pero qué fue lo que te motivó pero yo decía pero por dónde empiezo? no estaba yo capacitada para impartir cursos pero tú aprendiste se hace maestra de ceremonia o se te daba de manera natural porque hay personas que a lo mejor de manera natural ya tienen incluso la voz ¿o tomaste clases para prepararte? creo que el hecho de empezar a hacer radio desde muy pequeña luego estudié teatro a los 11 años aprendí a respirar aprendí a improvisar y cuando a mí me das un micrófono automáticamente modulo la voz pues es algo que ya me sale natural porque lo he practicado casi toda mi vida pero para ser maestra de ceremonias no estudié algo en específico era parte de Toastmaster Internacional una organización a la que pertenezco desde los 16 años y ahí aprendí y practiqué semana a semana discursos preparados temas improvisados evaluar analizar así aprendí pero eso es muy diferente a dar clases me encanta el discurso improvisado que tienes que hacer en Toastmaster son asaltos mentales cuando estabas en la escuela cómo era para exponer a ti siempre te escogían para ser la jefa de grupo porque suele pasar en la prepa en la secundaria si te piden tu lámina yo pienso que no fui una extraordinaria alumna porque yo no era la alumna de dieces era alumna de nueves y a mí me ayudaba mucho hacer equipo con los más aplicados del salón y los más aplicados no siempre les gustaba exponer entonces a mí me tocaba esa parte de exponer ya se me imagino todos sí que Gina que Gina vaya y entonces estaba muy padre porque yo me llevaba los créditos ¿verdad? y de ahí te fuiste jogueando seguramente aprendiendo y lo digo para que se den cuenta cuántas oportunidades se están dejando pasar y se las están dando a alguien más porque ustedes no se atreven a defender sus ideas a poder exponerlas con claridad no saben cómo y es más cómodo que alguien más lo haga entonces se trata te decía yo hace un momento que cometí muchos errores errores que yo decía ay quiero desaparecer ya no quiero volver no me den otro micrófono pero gracias a que me dieron la confianza el empujoncito y que yo también decidí continuar haciéndolo pues cada vez ha sido mejor me encanta conducir eventos tengo mucha habilidad para improvisar porque ningún evento es igual aunque te compres un libro hay situaciones que tú no puedes controlar si en un evento y más cuando son eventos institucionales debes llevar algo muy riguroso sin embargo tú lo puedes a ver esperense porque te pasan hojitas y ya llegó el lustro y a ver qué haces y eso fue estresante porque en eventos donde hay autoridades del gobierno vienen con todo su staff con toda su gente que te están presionando te dicen cuándo hablar cuándo no y te cambian la jugada están hablando en tu oreja y tú estás hablando al mismo tiempo y no te puedes concentrar entonces se necesita mucha habilidad y mucha práctica sí Gina entonces ¿qué recomiendas a las personas en la primera vez que tengan un micrófono o que vayan a hablar en público incluso en público cuando van a ser los 15 años de la hija y que tiene que dar un saludo y no sabe qué decir si sabes que hay la posibilidad de que hables en público practica y hablar en público no te imagines que es subirte a un escenario tener un micrófono una cámara o mil personas no hablarle a dos personas hablarles a ustedes a través de la cámara ya es hablar en público entonces si me preguntaran esto ¿qué diría? son los 15 años de mi hija yo dije que a mí no me pregunten a mí no me gusta hablar pero sabes que existe la posibilidad si te preguntaran ¿qué dirías? ensáyalo piénsalo escoge tus palabras y si no estás muy seguro mi mejor consejo es que seas breve no te extiendas porque entre más hablamos más oportunidades tenemos de equivocarnos habla desde el corazón si hablas con emoción de lo que tú has vivido de tus experiencias pues lo vas a proyectar lo vas a sentir y eso le va a gustar a la gente y no importa que cometas muletillas errores gramaticales que no lo hagas con un excelente lenguaje corporal cuando hablamos con el corazón se nota y eso conecta con la gente porque da la emoción transmites emoción y entonces si te equivocas o algo pues está bien porque es lo que estás transmitiendo cuando hablas del corazón claro tapas el error demostrar ese nerviosismo ese sentimiento pues también genera empatía y nos puede ayudar en algunas ocasiones pero si vas a buscar un trabajo y estás todo nervioso y tú sabes hacer esa labor para la que estás buscando el trabajo pero no lo demuestras porque no pueden confiar en ti no puedes ni controlar tus palabras ni gestionar tus emociones como te van a entregar un proyecto entonces ahí si sería un grave error mostrarnos como personas nerviosas porque lo que tienes que hacer en ese momento entonces es decir que tienes temple para enfrentar en primera la entrevista el cuestionamiento ¿no? y que estás preparado para toda la expresión que pueda venir en un trabajo pero desde que llegas y estás nervioso ni siquiera te hacen la entrevista sí hay diferentes procesos y filtros pero lo importante es que se den cuenta cuántas oportunidades se nos pueden pasar o puertas se nos pueden cerrar si no nos ocupamos ya antes de ya ¿cuántos años van a dejar pasar para entonces sí tomar un entrenamiento de hablar en público? y si quieren tomar un entrenamiento para eso está Gina Gina ¿dónde te pueden localizar? fíjate que les quería contar también de esta parte de la educación online porque me he topado con que la gente tiene miedo a la tecnología no saben qué consiste piensan que es súper difícil y como me tienen en Cancún dicen no yo quiero el curso contigo cuando lo des presencial me avisas y no saben de lo que se están perdiendo imagínate que puedas estar en tu casa con tus niños echándoles el ojito mientras tú te estás capacitando y no tengas esa ansiedad de estarán bien qué habrá pasado no en la comodidad de tu hogar tú puedes tomar un entrenamiento o a veces cuando debemos de estar en otro lugar por cuestiones de trabajo incluso fuera de la ciudad que no te pierdas tu entrenamiento que el entrenamiento quede grabado pues hay una el formato que nosotros usamos es present line tú desde el momento que te inscribes a un taller ya tienes acceso a las clases que están en nuestra plataforma video grabadas pero además nuestros talleres son talleres lo que implica que nos vamos a reunir en vivo tú con el instructor y con tus compañeros que pueden estar en otras partes del país o del mundo ¿se imaginan qué enriquecedor compartir un taller con gente de Argentina de España que te digan cómo lo viven lo que están haciendo y esa posibilidad nos da la tecnología y a través de una plataforma nosotros podemos intercambiar documentos grabar la pantalla accesar a la pantalla grabarte en tu participación puedes comparar cómo llegaste al taller y cómo te estás viendo además es súper divertido hoy voy a dar una clase en vivo en un momento más tengo que salir corriendo para allá se van a conectar personas de todas partes de México les voy a compartir técnicas para el contacto visual técnicas de respiración para que aprendan a usar su voz con una con una suavidad textura con una calidad que sea brillante que sea intensa que sea audible que les saque mayor provecho a la voz porque a veces pensamos que solo es el volumen y solo es hablar fuerte y no la voz tiene muchas características les voy a hablar de eso de la postura donde van las manos no les ha pasado que les tengo que hacer al frente y ya no sabes ni en donde ponerlas yo les voy a decir en esta clase en vivo donde van las manos donde van las piernas todo lo que proyectas dependiendo de donde colocas tus manos la importancia del contacto visual y los mitos que hay alrededor de esto lo voy a platicar en un ratito más ahí está amigos así que si necesita más información la puede localizar me pueden encontrar como Gina López mi fanpage está así Gina López mi plataforma es capacita.com capacita se escribe con K y doble P ya me lo aprendí sí y también escúchenos de nuestro programa de radio que también tenemos la página de Facebook ahí lo puede incluso ver y escuchar ahí ponemos en práctica todo esto de lo que les platico pero me decías hace rato que el miedo al público es otro es de otro origen cuéntanos en qué consiste el pánico escénico qué es sí existe una fobia que es la glosofobia que es ese miedo a hablar en público muchas personas han dicho que es el miedo número uno algunos cómicos han dicho que incluso hay personas que le tienen más miedo a hablar en público que a la muerte es decir preferirían ser el muerto en el ataúd que la persona que está dando el discurso te imaginas no, sí está terrible y en realidad no es el miedo a hablar en público es el miedo a exponerte porque cuando estás ahí al frente hablando estás dejando que la gente sepa qué es lo que piensas te estás exponiendo y no nos gusta ni hacer el ridículo ni ser juzgados entonces eso es lo que nos causa el detenernos un poquito el no exponernos y si tú lo has podido hacer entonces está muy bien podemos pulir tus habilidades pero hay otras personas que se desmayan que vomitan que se les baja la presión y que se les va la voz y no pueden y lloran y lloran entonces si tú no puedes decir nada de esto que de verdad es una enfermedad te les da glosofobia entonces tienes esperanza y nosotros te podemos ayudar con mucho gusto ahí está ¿qué recomiendas cuando por ejemplo están hablando en público y cometen un error en ese momento a veces se quedan así paralizados y dices tú qué recomiendas está bien haz una pausa respira el oxígeno es alimento para el cerebro entonces tú vas a estar alimentando a tu cerebro para que pueda pensar recordar tomar una decisión haz una pausa y después continúa ¿qué es lo que sucede? que no queremos que la gente se dé cuenta que se nos olvidó que algo pasó o que dijiste mal un apellido que cambiaste el apellido por un nombre ¿qué haces? y a veces nos quedamos pensando en ese error y eso es como una bola de nieve porque estás pensando en esto y cometes otro error otro error y otro error para para respira respira piensa ahí está Jackie y entonces continúas continúas hablando Jackie para que no te equivoques ¿eh? ¿que yo? yo no me equivoco ¿cómo crees? no, sí, cómo no ayer se equivocó al hablar con una palabra a ver si lo detectamos no lo digas por favor exacto otra recomendación es no evidenciar los errores mucha gente no se da cuenta y se dan cuenta hasta que nosotros lo mencionamos o sea que si debemos disculparnos empezar con una disculpa sería terrible claro entonces no la gente ya te está queriendo escuchar quiere que vayas al grano entonces no los hagas perder más el tiempo vamos a abordar el tema de una manera interesante y útil para quien te está escuchando muy bien oye Gina pero también tienes otra faceta deportista sí ¿qué tal? trae un cuerpazo así delgada pues bien ¿y qué estás haciendo? ¿músculo? mira desde hace muchos años yo aprendí a nadar a los 26 años y me encanta nadar hice cuatro veces el cruce de mujeres nadando ¿no? la primera vez casi se le caía el brazo pero me encantó lo volví a hacer pero nadar me mantenía gordita y me di cuenta que corriendo bajé de peso así ya llevo casi cuatro años corriendo ¿y vas a hacer un maratón? ahora te cuento el año pasado hice la travesía Sagrada Maya el entrenamiento empezó en noviembre hicimos la travesía en mayo apenas este año la hicimos terminó la travesía y me inscribí a triatlón triatlón me parecía sumamente difícil y sí se puede ¿y qué haces? ¿qué implica? ya corría y ahora lo que me está costando trabajo es la bici espero dominarlo para poder colocarme en un buen lugar en las próximas competencias acabo de participar en el triatlón de Shellha muy muy buena experiencia me encantó acabo de estar en el maratón en el rock and roll solamente me eché 10 kilómetros los tres años anteriores sí había corrido 21 esta vez decidí 10 porque nuestros entrenamientos en triatlón son más cortos para cada disciplina me fue muy bien cuando tú te dedicas a esto y sabes lo que te cuesta bajar medio minuto 10 segundos un minuto el hecho de que yo haya bajado un minuto y medio mi tiempo es para mi fiesta no fiesta además del tiempo de peso medidas tallas pero cómo sacas tiempo para hacer todas tus actividades en las 4 y media de la mañana ya aquí tú te quejas de que te levantas a las 7 voy dos días que me levanto a las 6 de la mañana y todavía no aguas lo difícil no es levantarse temprano lo difícil es dormirse temprano eso exacto ayer tuvimos fútbol en Cancún y después que la cena y que la plática y eso ya me saca de balance entonces empiezas a cargarlo y hoy me voy a desvelar también porque el curso online aquí en Cancún es una hora y hay otras ciudades en las que es una hora más temprano o dos horas más temprano entonces por querer que toda la gente esté en vivo ahí presente pues yo tengo que trabajar hasta más tarde imagínense es súper cansado sí, súper cansado y mañana te levantas otra vez temprano sí, mañana nos toca una competencia interna vamos a medir nuestras velocidades y estoy emocionada por eso vamos a estar en el Toro Valenzuela haciendo las pruebas oh, ¿cuándo es el maratón? digo, el triatlón ¿qué fecha es? ya, el próximo año vamos a tener triatlón porque acabamos de tener en noviembre tuvimos el triatlón de Shelka que fue mi primer triatlón así que ya los mantendremos informados que nos venga para el próximo mes después de que tenga su la competencia que nos venga a ver cómo le fue para que nos digas y pues bueno que nos motive a que se pueda hacer todo si te lo propones ¿no Gina? pues también es en su espacio ahora que son vacaciones de Navidad también hay que desconectarnos cargar pila para que el próximo año 2020 pues con todo todos esos propósitos se pueden cumplir son una decisión diaria y no porque ah, ya vamos a terminar mejor el próximo año hoy es lo único que tenemos seguro el aquí y el ahora ni siquiera estamos seguras de que en una hora vamos a estar vivas pero gracias a Dios que sí que todavía oye Gina ¿te gustan las posadas? sí ¿te gusta la Navidad? empiezan ya las posadas pues ya estamos hoy es 12 hoy comienza el operativo y todo lo que son la jornada de Guadalupe Reyes desde aquí en adelante la semana tengo dos ¿tienes dos? sí, nosotros ya tuvimos varias preposadas y bueno y las que faltan y hoy es 12 de diciembre día de la Guadalupe le mandamos saludos a todas las Lupitas que tengo muchas amigas Lupitas ¿tienes amigas Lupitas? ¿quién no tiene? Lupitas Lupita bueno, a todas las Lupitas hoy seguramente va a haber peregrinaciones va a haber fiesta en todas las iglesias bueno, a los que son cristianos o tengan alguna afinación con la Virgen de Guadalupe pues primero seguramente van a ir a la iglesia pues pretextos ¿verdad? de aquí hasta el febrero hasta el febrero hasta el 6 de enero con el día del arroz que luego con el 2 de febrero y luego con el 2 de febrero entonces bueno, no por eso Gina está haciendo desde hoy ejercicio y por cierto también le mando saludos a mi amiga Gina que está por allá mi amiga Gina no, adiós que nos vino a ver que quiere ver cómo se graba un programa estamos mandando saludos mi amiga que con ella jugué mucho tiempo al billar también es tocaya también es tocaya le digo ven porque va a venir una tocaya aquí tuya que se llama Gina ay sí voy y aquí está yo le estaba preguntando a Tony Tony, a qué vas a las posadas ahorita decías que vas a ir a las posadas a comer a eso vas bueno, es que creo que sí hay que rescatar la tradición de pedir posadas ve qué tal de una peregrinación que te hablaba justo aún está pasando una peregrinación justo aquí con caravanas con música puedes voltear la cámara se las vamos a mostrar amigos vamos a voltear a voltear la cámara rápidamente a ver si alcanza para que vea la peregrinación que está pasando aquí en frente de Cancún Channel aquí en Avenida Las Torres ya que aquí a unos cuantos metros se encuentra la iglesia hay un nacimiento súper bonito que prepara un compañero del club Tomás de Rafa Reynoso cada año hace el nacimiento aquí un mega nacimiento vengan a verlo por favor que le han puesto mucho cariño y empeño ¿y dónde está? aquí dentro en la iglesia ¿ahí en la iglesia? de aquí bueno, ahí está en la iglesia de las Torres un hermoso nacimiento entonces vaya a verlo si tiene tiempo todavía va a estar ahí hasta enero seguramente ¿no Gina? esperemos que sí porque es mucho esfuerzo ahí está pasó la peregrinación aquí en Avenida Las Torres muchísimas gracias Carlitos por ese paneo que nos hiciste Gina pues algo más que quieras comentar a nuestra audiencia y me encanta tu preparación a ver si Jackie a ver si vamos a tomar el curso sí a mí me interesa ya hay un pretexto de vamos a tomar no tengo tiempo no tengo tiempo se organizan y vamos a tener edición en febrero en mayo y en septiembre si tú te inscribes ahora tienes acceso ya a los videos y ahora que vas a tener tus vacaciones dices bueno pues empiezo a prepararme y en febrero nos juntamos todos una vez a la semana para platicar sobre los temas para aclarar dudas para hacer los ejercicios prácticos ahí en vivo para que puedas convivir con tus compañeros y mi taller tiene tantas sorpresas por ejemplo al que lo hace muy bien es decir que no falta que hace los ejercicios hay regalitos le damos un micrófono de oro ahí está un micrófono de oro Jackie para que te lo lleves es una placa ahí con su nombre dorada para que cuelguen en su pared por haber participado en el entrenamiento y como esas sorpresas tenemos muchas más oye es que te dicen tus alumnos que es lo peor que les ha pasado que digan no no puedo hacer esto porque me cohibo o qué historias qué historias de terror tienen muchos tienen miedo a que se les olvide ajá entonces yo lo que les digo es que precisamente detecten cuáles son los miedos porque entonces puedes poner un plan B si tu miedo es a que se te olvide lo que tienes que decir pues usa ayudas visuales hay que saber cómo usar el powerpoint y no es la única ayuda visual que tú puedes implementar hay muchas otras más pero el reto que acabo de lanzar ahora se llama habla sin aburrir y si les da miedo ver a la gente bostezar que que se estén cayendo ahí de sueño de no llamar la atención de cómo captar su atención otra cosa que que les da mucho miedo es no saber lo suficiente piensan que tal vez no son las personas adecuadas para estar paradas ahí hablándoles y que alguien pueda saber más que ellos claro oye Gina pero con ese ejercicio que hacen en Toastmaster con el simple hecho de decir tienes un minuto para hablar de un tema libre y la gente se queda apanicada no sabe qué decir no se le ocurre nada y se le pone la mente en blanco fíjate que Toastmaster es un sistema autodidacta y la gente que no se ha atrevido a ir a la organización yo los he invitado a mi taller y dice porque precisamente decían eso cómo me avientan a hablar si no me han enseñado y yo ah bueno pues yo te enseño y después pones en práctica semana a semana porque de eso se trata de que busques el espacio para hablar en público todo lo que nosotros no practicamos se nos olvida y lejos de no avanzar retrocedemos entonces es práctica práctica busca los espacios si alguien tiene que hacer la presentación el informe la conducción eso te va a generar experiencia y nada como la experiencia y se te va a quitar el miedo poco a poco y aprender de nuestros errores aprender de ellos no olvidarlos y tratar de hacer de implementar algo de mejora en cada ocasión hasta que lo hagamos extraordinario pues ahí está amigo tienes la oportunidad de practicar no sea presencial sino a través de un celular ahora y usted puede aprender para que esté preparado en cualquier ocasión que diga a ver te toca dar el discurso de fin de año aunque sea ya estás preparado para decirlo cualquier ocasión es bueno pues ojalá se animen y no dejen pasar más años y más oportunidades muchísimas gracias Gina por venir y aceptar esta invitación y estar con nosotros aquí en Cancún Channel en este programa del cuarto de sal y más pues encantada muchas gracias por la invitación vamos a compartirla también en las redes sociales para que lo vean ahí a través de nuestras páginas así es gracias Jackie por acompañarme esta semana de nuevo mañana igual mañana igual no se la pierda no se la pierda mañana tenemos también una entrevista bien interesante cómo limpiar las energías hoy con motivo pues de año nuevo y todas esas cuestiones místicas aquí vamos a tener a una amiga también que sabe de esas cosas de las energías así que no se la pierda muchísimas gracias Gina que tengas una bonita navidad con toda tu familia le mandamos saludos a tu mami adiós nos vemos hasta mañana amigos hasta la próxima bye Gracias por ver el video.